Año del 78 En el pueblo de Comares Donde presos lo tomaron La mala suerte lo guiaba Y a su rancho lo llevaron Cuando estaban en el rancho Para el monte lo sacaron Los cobardes lo torturan Y lo matan amarrado Hay que acción tan inhumana De esas que nunca se olvidan Lo llevan para Laredo Quiero amarse o viva sin vida Los policiales declaran Va a tapar su felonía El señor Amancio Garza A su arresto se oponía Al gobierno mexicano Yo siempre he estado contigo Manda judiciales, hombre Ya no mandes asesino Ya con esta y me despido Señores han de saber Mataron a Amancio Garza No lo volverán a ver